¡Pullsign! Pase por favor Gracias Pase por favor Tome Gracias Aquí tenemos al creador de este maravilloso faro Y también el que ha hecho renacer nuestra querida Toscana ¿Qué tal? Muy buenas tardes Atlantis ¿Le podemos hacer algunas preguntitas? Disculpe, ¿cuánto tiempo le ha llevado a hacer este maravilloso faro? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡La he leado! ¡Producción! ¡Producción! No, eh, eh Ah, vale, que sigan aquí Ahora los llevaremos con las tomas del helicóptero Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!